Porque lo sé, everybody come on let's do baila Tres, dos, uno, everybody come on let's do baila Porque lo sé, everybody come on let's do baila Tres, dos, uno, everybody come on let's do baila A mí también, también siempre quiere verme sola No ve, no ve caer en su trampa, trampa ves A mí también, también siempre quiere verme sola No ve, no ve caer en su trampa, trampa ves A mí también, también siempre quiere verme